buenos días mis amigos y amigas y unidos a una apertura más de el mercado 29 y siempre 2021 el s pifa hardware está cayendo menos punto cero uno nazca menos punto 27 y el dow jones está verdecito pero por poquitos puntos 07 que estamos viendo el día de hoy estamos viendo un mercado mixto y comencemos viendo lo que está sucediendo y por qué está mixto en mercados sabemos que ayer también cerró bastante mixto los mercados cerraron con una nota mixta el martes luego que las acciones de veían de los tres índices principales ya que los inversores sopesarán los crecimientos de los casos de el virus en todo el mundo ahora tenemos que ver ciertos puntos primero es que los crecimientos de lo que es el virus ha estado pues subiendo y esto es en el virus y aquí lo podemos los casos globales del kobe 19 alcanzaron un récord diario esta semana con más de 1 44 millones de infecciones en todo el mundo reportadas hasta el lunes ok y esto es según bloomberg y el otro pezor que le da es las infecciones de la variante onicron altamente transmitibles que se propagan 70 veces más rápido que las cepas anteriores ok pero si tenemos que ver eso le trae duda aunque si tenemos buenas noticias por parte porque aquí sigamos leyendo lo que dicen aunque aquí sea aunque los estudios indican que al menos es menos probable que la enfermedad causará por la cepa sea grave o conozca a hospitalizaciones entonces pocas palabras y tenemos buenas noticias porque si esta nueva variante se propaga mucho más rápido 70 veces más rápido pero también sabemos que no es tan fuerte ok y esto quiero no son buenas noticias pero esto siempre igual le entra un miedo al mercado y podemos ver que es un miedo mixto lo que estamos viendo el día de hoy ok yo creo que esto lo vamos a ver hasta lo que es a finales del año ok y es muy posible que yo no personal pienso que podamos ver catalíticos que hagan que las acciones suban lo que es al principio del año que viene ahora comencemos aquí viendo cómo están las acciones por 20 puntos 57 el 9.35 y 57 puntos 34 con besos 154 puntos 02 charge point 17 punto 85 aurora innovation 11.70 bank of america 44 puntos 68 tocus en 152 puntos 44 por 10 y 155 puntos 37 win 85 puntos 58 lemonade 39 puntos 83 robin hood está 17 punto 21 astro space 704 gratis 26 punto 88 full locker 43 puntos 50 macy's 26 puntos 69 alibaba 11 110 puntos 79 hubo el 42 puntos 60 carnaval 20 puntos de 17 y bien 97 puntos 42 los 256 puntos 87 holding por 410 holding por 410 tatu chef 15 puntos 59 y en sí 27 puntos 37 virgin galactic 13 punto 21 voy a estar mostrando la posición porque ya la crecí más todavía niño 28 a moderna 243 puntos 41 johnson johnson 170 puntos 76 tesla 106 tesla 1075 y una de airlines 44 puntos 73 aposito 79 punto 22 quien está en 146 punto 26 roblox 95 punto 18 ojos 4.46 lucy 36 puntos 32 y wish 3.6 ok ahora vamos a ver aquí rápidamente las cripto monedas y ver con esta encuentran 47 mil 700 y tibia en tres mil 776 paines 525 tener un dólar solana 174 carganos 1.38 y wes de uno externa y punto 83 tierra 86.31 volcador 2834 avalanche 1 punto 1 06 dos con el punto 17 y y no 34 33 polígono 2.55 balance punto 99 y cripto puntocom 56.56 bueno estas son las cripto monedas en este momento entonces que lo que estamos haciendo y uno personal version galáctica aquí pueden ver en posición sigue creciendo ahora ya tenemos lo que son 12 mil 250 acciones recordémonos que aproximadamente queremos tener 16 mil 700 acciones para poder lograr nuestras metas o que si no han visto ese vídeo les recomiendo que vean mi meta que yo quiero hacer para lo que es el 2022 quiero lograr tener 16 mil 700 acciones en brilliant galactic y si llega a 60 finales del año pues es muy posible que tengamos un millón de dólares y esto lo estemos mostrando aquí porque ustedes saben que me gusta mostrar mis posiciones y pues puedo mostrar cómo lo planifique y es la idea entonces aquí lo estamos viendo ahorita estoy comprando ahora como siempre mis amigos y amigas nunca compran o vendan una cripto moneda o acción porque lo vean en un vídeo siempre analicen y estudien antes de hacerlo nunca invertir más de lo que puedan perder en la bolsa de valores que yo lo esté haciendo no significa en ningún momento que lo hagan yo puedo perder el dinero esto solamente es entretenimiento yo puedo perder todo este dinero y pues esto es un riesgo entonces no lo hagan mis amigos y amigas pero yo no personal aquí pueden ver yo sigo comprando mi average price está 15.84 sigo bajándole y bajándole ahorita mi meta es tratar de venir y bajarle en los 14 dólares verdad y seguir ahí firme y aquí tenemos nuestro el cid lo que es lucy group sigo con mis posiciones tengo 4400 estas son posiciones que ya no las tocó en pocas palabras si les tengo un cell call o que a 95 vendería pero si llegar a 95 pues estamos hablando de medio millón de dólares o que entonces yo sí felizmente vendo esta posición a medio millón de dólares ahora como siempre por eso les digo yo es muy necesario cuando uno hace los cocos pues estar conforme con el dinero que uno va a recibir es fundamental yo con medio millón estoy super ok igual con lo que es brujing galactic ya les comencé a hacer lo que es estos ojos de 120 ok ya voy subiendo 42 contratos y de la misma manera vendería a lo que son estamos hablando de 120 dólares que sería bastante dinero si llegara a subir esta acción a eso para el otro año y siempre le hice otros contratos lo que aquí dice 80 contratos no ha sido 80 contratos que vendería 16 dólares si termina este año lo que estamos hablando de los días recibí como 300 dólares por esto ahora yo en lo personal yo sí pienso que no va a subir a estación 16 dólares al final del año o que no le veo ni un catalítico y por eso le hice este sea con para mí que es 300 dólares que los generó fácilmente ahora para el otro año no me arriesgo hacer este tipo se ocorre porque si puede subir en cualquier momento lo que es brujing galactic pero en estos dos días no le veo ningún catalítico ni nada que pueda venir y que la suba 16 no por eso se lo hice y en dado caso pongámosle ahí que si viniera y esta acción subiera y se viniera 16 dólares porque recordemos lo que son dos días que qué es lo que pasaría pues no pasaría nada porque recuperaría mi dinero recuperaría los 32 mil que pues estoy perdiendo en este momento porque porque mi average price es a 15 puntos 84 y yo tuviera que vender a 16 y esto estamos hablando de sólo dos días entonces quiero o no pues a mí también me convendría recuperar mi dinero si eso fuera así entonces si den si se dan cuenta igual le hago este seo con que igual ganaría porque recuperaría mi dinero y un par de cientos más y aparte me quedé con los trescientos dólares pero yo no personal si pienso que no va a venir y no va a llegar los 16 dólares y por eso se los hice y son 80 contratos son como trescientos dólares que trescientos dólares para tres días es rápido de hacerlos y veo que no hay ningún catalítico bueno mis amigos les recuerdo que en la parte de abajo les pongo lo que es un comentario con dos links uno de dos de mis cinco estrategias como logré mis metas y el otro nuestro disco que está creciendo increíblemente únanse y como siempre lo digo recuerden que no es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima